Alumno Michifús, ¿qué piensas de lo que dije recién? Eh, esa Saturno 24, fotosíntesis Vaya dirección por dormir en clase Oh, pero la con... Listo, Karen, ya me puse el glitter, estoy preparada para ir a ver a Taylor, dale, vamos, vamos Ñam, ñam, ñarana, ñarana, ñarana Uy, qué temazo, Jorge, qué temazo Que lo cumpla, Norberto, que lo cumpla, Feli Gracias, muchacho, gracias No, Norberto, ¿dónde te sentaste? Bien, Jorge, bien, Jorge, dale, Ricardo, dale, punto de Ricardo Michi, ¿la tocaste vos? No, no, siga, siga Miren al Michi Equilibrista, saque su entrada para ver al Michi Equilibrista Que no me gusta que me acaricie por Bluetooth Acaricéme en la vida real, acá, en la vida real acaricéme Eso, eso Michi, Michi, ¿te quedaste dormido? No, no, solo estaba recuperando fuerzas para el segundo almuerzo, nada más ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo, no veo ¡Qué terrible, boludo! Díganme, che, que estoy abajo, siempre me hacen lo mismo, díganme No, no, increíble lo que acaba de pasar Sí, no se puede creer Qué afortunados que somos de haberlo visto, che Ah, carajo, para amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Manga de rancios Uy, yogurcito, me encanta el yogurcito, pero sacale la cuchara Pero sacale la cuchara, te dije, Karen, la cuchara Michi, tengo algo para vos A ver, a ver Ah, pero vos sos un hijo de mil Ay, ¿por qué me dieron ganas de ir a las piedritas a las tres de la mañana? No quiero yogur, Karen, soy alérgico a la lactosa Mirá, Rubén, soy el Spider Michi Spider Michi, Spider Michi, Spider Michi No necesito la ayuda de Karen para tomar un poquito de agua Ay, qué difícil, ay, estúpida Karen Ay, a Karen, ayúdenme, me pasó de nuevo, Karen Ay, ¿por qué no contrataste un payaso, Karen? La concha, feliz cumpleaños, Valentina Te voy a regalar una cagada de almohada Cuidado, Karen, eh, que yo te conozco No me vayas a tocar el potito No me vayas a tocar el potito Te estoy viendo, Karen Que no me toques el potito Ay, dejá de romper los huevos con los filtros, Karen No hace falta ningún filtro para que veas lo enojado que estoy Te voy a cagar la almohada y el celular Miren, soy el Michi del futuro, el Michitron 3000 Tengo luces en las patitas Ay, si no salgo con esto, la bruchimichi, me muero, eh, me muero Che, Karen, ¿dónde dejaste la sal? No la encuentro por ningún lado Ay, la tenés vos, Karen Pero me corré todo de lugar, mujer Ay, ponele más pimienta a eso, ponele más pimienta Dale, chulí, no pay, no gain Dale, ojo con la mano izquierda, ojo con la mano izquierda Uno, dos, uno, dos, dale, dale Te voy a dejar como la Roca Johnson, chulí Ay, sí, sí, ahí, Ricardo, ahí Cortame solo las puntas Solo las puntas que tengo una cita con la siamesa de Tinder Y tengo que estar facherito, dale No, pará, Tweety, era una joda, Tweety, no te calenté No te voy a comer, Tweety, pará, era una joda, Tweety Ayuda, soy inocente Michi y tres pescaderías se quejaron de que usted le robó el latuncito Mentira, soy inocente Ay, así debe oler el cielo Eh, Rodolfo, dame una Michi tostada, dame la Michi tostada Sí, yo también quiero Michi tostada, Rodolfo No, la Michi tostada para los Michi, Rodolfo Perdón, ¿qué andas viendo fotos de otros Michis en Instagram, Karen? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Ojito, eh, un like más y te cago en la almohada Y Michi, ¿cómo viene la repetición de piernas? Eh, 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 bien, profe, bien Me queda una y termino, me queda una y termino No, no, se terminaron los bruches, Michi No lo puedo creer, no se pueden terminar No, 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 no se pueden terminar No, 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 no Ay, por Dios, ¿cuándo se va a callar esta mina? Todo el día cantando, me saca de quicio Después se preguntan por qué los gatitos naranjas estamos todos re locos, viejo Ay, no puedo más, esta Michi chamba me dejó agotado ¿Quién me manda a estudiar diseño gráfico? Por Dios Ay, Karen, mira todo este frizz que tenés en el pelo Por Dios, la humedad tiene tu pelo a la miseria Igual quedate tranquila que te hago un baño de que era mi autina y listo Ay, hola, Michi, qué lindo Ahora no, Marcelo, no ves que estoy amasando Cada cosa a su debido momento Respetá los rangos, Marcelo Acá se le hinchó a Bobby, doctor Normalmente no le gusta que le toquen acá, se pone violento Acá, acá, no, tranquilo, amigo, soy yo, soy yo Pero otra vez nos quedamos sin tóner en la oficina Rodolfo, ¿qué te dije de imprimir imágenes? Viejos, siempre lo mismo Ay, al fin me puedo escapar de esta caja Y de la casa de la terrible Karen, ¿cómo la odio? Ay, me quedé atrapado ¡Karen, me quedé atrapado, Karen! Ayuda, Ricardo, cerró el negocio y me dejó encerrado Y es fin de semana largo, ayuda Pero claro, miau, 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 miau Ay, qué pedazo de facto que tiró el autor de este libro Qué pedazo de facto Michi, vas a estar todo el día tirado en la cama Viendo a los gruchimichis como un vago Es sábado, Karen, ¿qué querés que haga? Estuve chambeando toda la semana Me merezco estar de flojera acá en la cama Viendo a los gruchimichis, viejo carroco, güey Bueno, recién nacido Me adoptó una buena Karen, una linda casa Aunque me pregunto en qué parte del mundo estoy Nah, Latinoamérica de nuevo Ah, pero la con... Metele, tieguito, metele Pisá el acelerador, nene, dale Que me hago viejo, tengo siete vidas nada más Uy, Marcelo, está todo contracturado Viejo, ¿qué pasó? Este nuevo trabajo te tiene a la miseria Dejá al Michi masajista, déjale No, no, pará, Bobby, pará Que somos los dos naranjas Rivales, no enemigos Somos los dos naranjas, pará, Bobby Ah, mirá, Karen Soy ese, soy ese, Karen Karen, este va en el otro tacho No, Michi, pará Pero hay que reciclar, cuidar el planeta No, no toques el tacho No, vos, no toques el tacho Pero el plástico no va en el reciclante Pará, Michi No me señales más, Karen Quique, me dejás chupar el plato Quique, Quique, me dejás chupar el platito No, mimito, no Quiero chupar el plato Quique, dale Ay, Dios, me tocó el más boludo Ay, Karen, pero qué lindos que somos ¿Qué haces, Karen? ¿Qué me tirás, imbécil? Franco, no vayas tan rápido, por favor Pisa el freno de vez en cuando Mirá lo que soy Parejo salido de la barrupa, Franco Uh, se terminaron los bruchimich Nah Dale, Ernesto, que está gordísimo Diez minutos la caminadora Dale, dale Ay, no, no, no Apágala, Cacho, apágala Ay, por Dios, pensé que no moría Eh, eh, pará, che Toquen la puerta antes de entrar Karen, por favor, que estoy con visitas Mirá el juguetito que te compré, Michi ¿Lo querés? Sí, sí, lo quiero Dámelo, dámelo ¿Qué haces? ¿Pero por qué no te vas a la compra? Ay, basta, Karen Por Dios, se me van a salir los sesos Ay, ¿por qué mejor no te compras una pelota antiestrés? Tomá, Karen Hoy comemos sushi Hoy comemos sushi Dale, Ernesto Ponele voluntad Mirá cómo está Pareces un poco Ay, me voy a la mierda Cacho, apagala Mirá, Karen Soy el Michi Ventilador El Michi Ventilador Che, Tiago Tus medias están durísimas ¿Qué haces con las medias? Están re crocantes Hasta las piedritas Y más allá ¡Ah, Karen! Dejá de trabajar y hacerme mimitos Mimitos No, Michi Era una maca Ay, te voy a mandar a castrar Dale, dale Apagá la máquina Te lo pido Dejá Voy a morir gordito pero feliz Se van todas las conchas Eso, Kike Cortame abajo Que si no se me hace papada Y los muchachos me dicen que estoy gordito Cortame, Kike Cortame No, claro Pero esto se te quemó todo Marcelo, te dije Cuando me calentás el pollito Prendé el extractor Pero claro En esta casa nadie le hace caso al gato Nadie Mira a tu hijo, Michi No, ¿qué está diciendo este nueve, mi hijo? Si yo siempre uso protección No, papá, garrón Yo no soy, eh Tomátela, tomá, Michi Andá a buscarlo, andá a buscarlo No rompálo, huevo Estoy tirado en la cama, Jorge Si lo vas a buscar Te compro un atuncito, Michi ¿Qué? Ahí voy, ahí voy Parkour, 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 parkour ¿Querés atuncito? ¿Qué? Michi, ¿querés atuncito? ¿Cómo? Te pregunté si querés atuncito, Michi Atuncito, sí, sí, sí Tranquilo, Claudio Te digo que yo no tengo nada que ver con lo de tu huevo No tengo nada que ver con lo de tu huevo No me comí tu huevo Pará, Claudio, pará Uy, qué rico que está esto Michi, ¿sabés usar los palillos? Y claro, Karen ¿Qué te pensás que soy un animal? Pero Ernesto Me deja todas las aplicaciones abiertas Después me quedo sin batería para ver la gruchimich Pero no aprende más este tipo Roberto, grabame, salto el aro Y después lo mandamos a la gruchimich Bueno, mejor probamos otra cosa, Roberto Otra cosa Michi, te robaste la latita de atún Perdón, Karen, no me grites Es que tenía hambre No ves que estoy chiquito, estoy chiquito No, no me afrontes la cabeza con Rodolfo Que tienes piojitos ¿Qué decís? No tengo piojitos Sí, tienes piojitos, Rodolfo, muy grosso Marcelo Ahí, ahí, Marcelo Claro, Marcelito Ahí, ahí Dale, Marcelo, dale Mirá que te como, hermano, eh Mirá que te como, rascar, rascar Pero qué rico que está Eh, eh, la latita, viejo No me saques la latita que te mato, eh Cuidado, Michi, te vas a quemar Ah, Ernesto, mirá si me voy a quemar Jugate un counter, Karen, dejate joder Rubén, ¿cuántos Michis se necesitan para cambiar una lamparita? No sé, ¿cuántos, Ricardo? Uno solo, yo, el Michi electricista Je, soy un capo Pásame al detornillador ¡Ay, ay, para, para, Bobby! No sabía que era un restaurante solo de perro ¡Ay, para, para! Ay, no puedo pasar Pero viejo, desde que arranqué a jugar al LOL Se achicaron todas las cosas ¿Qué pasó, Karen? Che, ¿y a vos también te dicen que estás loquito porque son naranjas? Ay, cómo nos discriminan, viejo Cómo nos discriminan Andate sin mi Florencia Solo uno entra en la tablita Ay, Enrique, me tenés podrida con Titanic Ponete a ver los bruchimichis, mejor Ay, Karen, dame el atuncito, dame el atuncito Pará, Michi, te lo pongo en un pote No, ¿qué pote? Así nomás, que estoy cagado de hambre Ay, tengo más hambre que el chavo del ocho ¡Jorge! Acá estoy ¡Jorge! Atrás tuyo, Esteban ¡Jorge, ¿dónde estás? Que estoy atrás tuyo, no me ves Jorge, Esteban, ¿dónde estás? No lo veo Ay, pero lacón A ver, Rodolfo, pasame la llave inglesa No, pará, se te rompió la válvula Tenés que hablar con el Michi Consorcio, ¿eh? Yo no puedo hacer nada, tengo las garras atadas Karen, dale, que se larga a llover Che, hay que sacar la ropa Pero todo yo tengo que hacer en esta casa, todo yo Dale, Fede, más rápido Sí, Fede, meteles, sos una carreta Paren, muchachos, paren No ven que estoy chiquito, paren Ay, qué complicado que está esto Se me van a salir las semiaurroides Ay, tengo que comer más fruta Nah, no me digas que se quedó la Michimoto Te dije que no tenías que agarrar la yamiauja Había que agarrar la kamiausaki, te dije Sos fan de los bruchimichis Entonces el auto de los michis tiene que ser tuyo Dale like y compartí este video Para ganarte el auto de los bruchimichis El auto que no hace run run Hace miau miau ¿Cómo te diste cuenta que juego al LOL, Karen? Sí, soy Menya Suho Cuando quieras te carreo, ¿eh? El LOL está buenísimo Tenés que jugarlo, Karen Loma mía, Karen Pues esta pasta está buenísima Y yo le falto un poco de atuncito Pero no pasa nada Felicitaciones Hoy no le cagaré el almohadre Tranquilo, Jorge, no te muevas No respires, no hagas ruido El caniche resiego y no te ve No hagas ruido, Jorge, no hagas ruido ¡Karen! Me olvidé cómo se bajaban las escaleras de nuevo No, otra vez a la convención de cosplay, Gatuno No, no, ay puta madre ¿Por qué me tocó la cara en Otaku? Jorge, este rascador es Gucci o Dolce & Gabbana Porque soy la Michi Influencer Y tengo que usar cosas de marca, ¿eh? Si no, no lo uso Así que me quería cortar la bolita, doctor Bueno, tome que le dejo un regalito Tome Callate, Tweety Déjame dormir la siesta Bata, Tweety Déjame dormir la siesta Ernesto, sos un baludo ¿Quién fue? Ernesto, sos un baludo Bata, ¿quién dice eso? Ey, ¿qué me tocaste, el potito? Valentina, dale Ponete a estudiar, agarra la pala Dale, pervertida Karen, mira Sig-sag, sig-sag Tengo mejor cintura que Shakira Y Michi Fuzz, colorado Este bruchi Michi se ha acabado Like y compartir de costado O amanecerás todo cagado Like y compartir Karen, no te hagas la boluda Dale, Jorge, tirá Mira que te como, hermano Mira que te como el Michi Artero Ay, mi cabeza Michi nuestro que estás en las piedritas Venga a nosotros tu pelaje Hágase tu ronroneo Vamos equipo, a no flojar, ¿eh? A rascarme la pancita toda la noche Un, dos, tres, Michi Karen, por favor, te lo pido Comprarle una pelotita de básquet a Jorge Es la cuarta vez esta semana ¿Y ese ruido? ¿Qué haces acá, Michi? Vengo a verificar que te bañes Dale, metete en la ducha O estás como groso Ay, che, Karen Achicaste el cuadradito No paso Ay, no tendría que haber comido Esa lata de atún Coca, pero no escuchaste Lo que dijo el bicho Agua, Karen, agua Ay, a ver que Michi me toca Ay, mira, Michi, me tocaste vos Ya te dije que no me paré Danos hoy nuestro atúncito de cada día Perdona nuestros rajunios Como nosotros perdonamos A los que no rajunian Ay, Karen, por favor Pon un aire acondicionado Te lo pido, por favor, Karen ¿Qué? ¿Que Usain Bolt quiere correr una carrera conmigo? Bueno, a correr, a correr Tomá, Usain Bolt Tomá ¿Qué haces, Ernesto? ¿Otra vez viste Star Wars Y te querés Darth Vader? Salí, Ernesto Que te voy a cagar mordiendo Salí, boludo No nos dejes caer en la tentación Del alimento balanceado de mala calidad Y líbranos de los perritos ¡Miau! Karen, no me vuelvo a cortar el pelo Lo de tu amigo No me vuelvo a cortar el pelo Lo de tu amigo Es un carnicero Ay, Jorge, barré, barré Mirá lo que es eso Es una mugre, Jorge, por Dios Esto está más sucio que mis piedritas Dale, barré, Jorge Karen, la canilla Que me estoy bañando Cerrá la canilla Que me estoy bañando, Karen Ay, justo ahora se pone a lavar los platos No, papita Con quechus no quiero No, comida chatarra yo no como Ay, dame un pucho, Ernesto Dame un pucho Ay, hoy estuvo un día complicado Dame, dame ¡Wiii! Karen, esta manca que compraste Está buenísima ¡Wiii! Mirá que te como, Raúl, eh Mirá que te como, Raúl ¡El bichidivo! ¡Ah, qué arquerazo! Salí, Bobby Dejame entrenar Que hoy tengo que hacer pecho, espalda y colita Ay, arranqué a tomar michiteína No sabe cómo me voy a poner Enorme Ay, no, que no se caiga el rascador en la pared Que no se caiga Ah, no, está bien clavado Está bien clavado No pasa nada, no pasa nada Mariano, no pusiste los fideos todavía Dale, Mariano Que los fideos con atuncitos llevan tiempo Ahí voy, ahí voy Muertos de hambre Ernesto, pagate el premio Un ratonazo Estaba viendo los bruchimichis Y me salió un anuncio No te pido que me compres atuncitos de marca Pero mínimo pagate el premio Para que pueda ver los bruchimichis Tranquilo, viejo Ay, ratonazo Uy, mirá lo que es este pescadito Dame un poquito que te he cagado de este No, Michi, no, es para la cena Dale, Karen Si tenés un montón Compartí, angurrienta Jorge, todo listo para el Michi bailable Del sábado a la noche Ponemos el rap de lo Michi a todo volumen Y vas a ver cómo se va a llenar esto Ay, Karen Mirá el fris que tenés Tenés el pelo de un gato persa Nena, necesitás un tratamiento De Michi queratín urgentemente Hacete el boludo, Ricardo Hacete el boludo Que viene Marcelo Y me comí su atuncito No me puede ver Hacete el boludo Jorge, te vi que entraste acá Nadie se come mi atuncito Y sale vivo para contarlo ¿Dónde estás, Jorge? Quique, no podés comer este veneno Te hace mal Pero dice que es sin gluten, Michi Sin gluten, mis polainas ¿Qué te pensás que como? ¿Atuncito y pollito por el sabor? No, porque soy Michi fit Lleve su Michi frutilla Vamos con la Michi frutilla Si encuentra la caja mordida por mí Tiene un 50% de descuento En su próxima compra Ay, Martina, me duele Pará, Martina Te estoy diciendo que me duele Ay, pará ¿Qué te pasa, nena? Yo podría estar rajuneándote Y no lo hago Calmate, nena Gracias por verlo, bruchimichis Denle like y compartan el video Como lo está haciendo mi Karen Y la persona que no lo hace Bueno, digamos que tengo Una sorpresita filosa para ellos Karen, dame la carne Que tengo más hambre que perro de un ciego Ay, primero me pone la gorra naranja Hasta de boludo Y ahora no me quiere dar la carne Dale, Jorge, como te enseñé Cemento ladrillito Cemento ladrillito Que esto no es Minecraft Es la vida real A ver, la espátula Jorge, te dije la de hierro No la de metal Ay, esto se va a quedar a pedazos Karen, me dijiste que íbamos a tomar un heladito ¿Esto te parece un heladito? Ay, mentirosa, hija de mí Ay, qué sueño que tengo, carajo Qué sueño que tengo No, Raúl, no boteces, Raúl No, pará, Martín Que yo también voy a botecer A ver, el michi enaná Mirá el michi enaná Ah, Raúl, sos el michi piña Ja, ja, qué olo Te volvés a reír Y yo te voy a llenar de piñas, Ernesto Dale, izquierda, derecha Izquierda, derecha No pain, no gain El oro de las michi olimpiadas Va a ser mío ¿Vos le diste like a mi señora michista? Eh, no, no, Marcelo Te juro que no Estás equivocado, boludo Tranquilo, muchachos No se peleen Son amigos de toda la vida Sí, pero este te quiso chamullar Que qué lo lees el culo a mi señora Vos no sos un gato Sos un buitre Salí de ahí, salí No, se acabaron los bruchimichis Me pongo re triste Cuando se acaban los bruchimichis Ahora queda esperar Un par de días Hasta el próximo Y, Karen ¿Cuánto te falta Para terminar la pinturita? Hace dos horas Que me tenés modelando En la misma posición Dale, que me quiere ir A ver los bruchimichis Dale Para pensar, Roberto Si tengo cinco latitas de atún Y dos pollitos ¿Cuántos días puede comer el michi Con eso? Pensá, Roberto Pensá Che, Karen A ver si le compras Una bancuerna a Rodolfo Por favor Sí, y una barra también Che, que estamos hartos Ay, qué lindo michi Qué putito Eh, pa, pa Y esa nalgada que fue No me midás que sé mi auquido No me midás que sé mi auquido No me midás que sé mi auquido Te dije, boludo Bata de frotarme Con ese palo en la cabeza Florencia, no es que soy Un michi respetable Y, uy, qué rico que está eso Florencia, a veces Seguí un poquito Uy, qué relajante Florencia, dale, dale Uno y dos Uno y dos Muy bien, Martín Así se baila el michi vals La vamos a romper En el cumple de quince No estés triste Por ese gil Que no te contesta los mensajes Cómo vas a gostear A la Karen más linda Vos te mereces algo mejor Karen, dame un besito El hora no se vende barato Karen Estaba tranquilo Viendo los bruchimichis Y me sacaron de la tele Para poner Peppa Pig Ay, en estos momentos Lo único que me tranquiliza Es amasar el sillón Ay, qué bronca Peppa Pig Mis polainas Aguante los bruchimichis Salí, Nemo Correte Que quiero tomar agua Después te morfis Y te quejas Salí, Nemo Salí Michi, salí de la heladera Pará, Karen Que la estoy arreglando Pará, que no enfría Pará, que la estoy arreglando Karen Pará, Karen Pará Michi, a bañarse No, no me voy a bañar No me voy a bañar Michi Otaku Vení para acá No, nací por mi madre Moriré por One Piece Salí, salí Karen, sacame la ruedita Que ya estoy grande Ya puedo andar solo Dale, sacame la ruedita Que quiero ir a la plaza con Tiaguito No te metas con el Michi Tanque, Roberto ¿Qué Michi Tanque? Vení, boludito Te dije que no te metas con el Michi Tanque Te lo advertí, Roberto Che, muy buena la cama, Rodolfo Le voy a decir a Karen que la compre Fácil de amasar y muy cómodo Entonces vos vas y entregás el paquete de atuncito mágico A nombre de Don Michifus ¿Me escuchás? ¿Y este quién es? Eh, flaco, ¿qué querés? ¿Vos? ¿Qué querés? ¿A quién le hablas, Ricardo? ¿A quién? Uy, pero laco Pará, Bobby Yo me disfrazaba de duende Y vos de Papá Noel Pará, Bobby Yo soy el duende Pará Y así termina otro capítulo de los gruchimichis Me imagino que le vas a dar like y lo vas a compartir, ¿no? Más te vale Tomatela, Colorado Aguante ya Sí, aguante ya Tranqui, Colorado A mí también me discriminan por ser naranja Karen, lista para tu primera clase de Smeowboarding Quédate cerquita mío que no te va a pasar nada Maestro, maestro ¿Me das un aventón, por favor? Que estaba persiguiendo una gallina y me perdí Vivo acá en el rancho de Doña Norma Yo te guío, yo te guío Acá, tres casas a la derecha Jorge, cuidado con la loma de burro, eh Despacito, despacito como Luis Font ¡Eh, cuidado! ¿Qué te pensás que sos? Toretto, Jorge, pará Vámonos, tiaguito, no vengo más al almacén de Don Ramón Dos mil quinientos pesos, dos juguitos ¿Qué rompimos? Don Ramón ¡Don ladrón sos vos! ¡Don ladrón! Eh, ¿qué me filmás, Rubén, cuando me estoy lavando? Yo te filmo cuando te estás bañando un poco de privacidad, viejo Gracias por comprar en el Michi Super Vuelva pronto Se acaricia al gatito Tiene un 5% de descuento en la próxima compra, eh Muy bien Jorge, dale un cupón al muchacho Valentina, ¿quién te cortó el pelo? Un carnicero Yo con mi garrita te lo corto mucho mejor Mirá lo que sé Michi, ¿estás llorando por la cebolla? No, porque ya se terminó este video de la brucha y Michi Karen, ni quiero una huevo Ya se terminó este video ¡Anaja! Karen, esta pizza que me diste no tiene sabor Pésimo servicio Una Michi estrella Michi, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás entrenando? No, ya no voy a llegar al verano Jorge, estoy regol No digas eso, estás en forma Sí, en forma de pelota, de pelota Mickey, ¿dónde estás? No, no te voy a hacer nada Mickey, ¿dónde estás? Aparecés, somos rivales, no enemigos Mickey, ¿dónde estás? Ratón, hijo de remio Karen, apaga lavarropa, por favor Rubén, necesito un papel higiénico Tiaguito tiene una diarrea explosiva Ahí voy, Tiaguito, ahí voy, ahí voy Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitos Karen, esto de contar ovejas me está dando sueño Cuidado, Michi, te vas a caer Mira si me voy a caer, Karen Te pensás que soy boludo Estoy bien, estoy bien Dale, Karen, que está frío y me cae nieve en la cabecita Dale, sacá la foto que me cago nevando, Karen, dale Usted lo tiró, usted lo devuelve, Michi, dale No fui yo, fue Ricardo, el siamés Pero claro, siempre culpamos al gatito naranja No, siempre al gatito naranja Antes de irse, denle like y compartir Antes de irse, denle like y compartir, eh Antes de... ¡Ah! Comenzamos el desfile gatuno con el Michi Woody Vaquero Tengo una serpiente en mi bota, Karen Karen, me despertaste A esta hora tené que pasar la piradora Estaba durmiendo mi siesta de ocho horas Karen, me rompe huevos que son A ver, Raúl, entonces yo soy lisa y vos sos rayada No, Jorge, yo soy lisa y vos sos rayada No, no puede ser, si yo agarré y metí esta y metí esta No, no toqué la pelota con la garra Dios, es un tramposo, estaba ganando yo Seguimos con el Michi Segunda Guerra Mundial Karen, cambiame las piedritas o disparo Tomá, Gil, tomá Eh, Tiaguito, vení Tiaguito, dame bola, Tiaguito, dame bola Dale, mi amor, dame un besito, no es para tanto Salí, ¿por qué mejor no le pedís un besito a esa siamesa que le diste like a mi hinchista? Fue sin querer, mi amor, te lo juro Sin querer, hoy dormís afuera, Juan Carlos A ver si entiendo, ¿tomes el gato y Sherry es el ratón? Sí, Fede, ya te lo dijimos ochenta veces ¿Y por qué al gato le sale todo mal? ¿Están discriminando a los gatos? Ay, por Dios, es un dibujito, Fede, no rompan los huevos Tom y Sherry seguro lo hizo un ratón, lo voy a cancelar en Twitter Ay, Fede, dejá de ser tan Michi de cristal, Dios Y por último tenemos al Michi Zebra No, soy un mimo, Karen, ¿qué Zebra? Ay, Karen, ay, no, no puedo hablar si soy un mimo Ah, Karen, arruinaste el desfile, carajo, hoy te cago en la almohada Decilo, Michi, decilo No, Karen, no molestes Dale, decilo, decilo Ay, se lava la carita con agua y con jabón Ay, cómo te voy a cagar en la almohada Ay, cuidado, Tiaguito, que estoy abajo Ay, cuidado, Tiaguito, que estoy abajo Después te rajunio y el malo soy yo Dale, Ernesto, metete en la ducha, vengo a certificar que te bañe de verdad Supuestamente te bañías todos los días, pero siempre tenés olor a culo Dale, metete, Ernesto, metete Ay, Karen, este arbolito es el arbolito más aburrido del mundo Un hongo, ¿quién pone un hongo de adorno? Ay, esto de ser vegana te está haciendo mal a la cabeza No, no, atún, atún, una latita de atún de contrabando Mirá la valija, agárralo, que no se escape Pincelada de arriba para abajo, Verónica, suave Suave, te dije, Verónica, suave Karen, está nevando, está nevando como en la película, Karen, está nevando Ay, ¿por qué no te compras un arbolito, Karen? Dale, no seas ratón, adiós Eh, está acá, está acá, está acá Ay, bueno, ahora, 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 ahora sí, ahora No, de nuevo Pero, carajo, ah, bueno, ahora sí, ahora, tiene que estar acá Tiene que estar, pero qué clase de brujería es esta Michi, te agarré, vos te estás comiendo toda la comida del pote No Cuatro patitas, dos orejitas Ay, así debe sonar el cielo Michi, salí de la caja No, Jorge, no me podés sacar de mi empaque original No me saqué de la caja, te pierdo mi valor Michi, salí de la caja, no es tu empaque original No, no me pides salir de la caja, Jorge, salí de acá Apa, mira qué potito que tiene el Michi, eh Decir que no se da cuenta que lo estoy filmando Te pensás que no me doy cuenta, Roque Te pensás que soy boludo, Roque Michi, no me saqué de la lengua, es de mala educación Perdón, Caden, es que no lo puedo avisar Che, qué rico el pescadito, pero no está un poco crudo Sí, como que se está moviendo Nah, que se va a estar moviendo Sí, mirá, Marcelo Uy, pero la... ¡Corre, Ricardo! ¡Corre, Ricardo! Señor Michi, presidente, muy cómoda la caja del vice-Michi, presidente Yo soy el vice-Michi, presidente No, yo soy, ayuda, Michi, presidente, ayuda ¿Qué pasa, Michi? ¿Estás celoso? No, no, para nada, está bien Solo te cae mejor Roberto, no pasa nada No te deselos, no te deselos Michi, tomate, traje a comidita Uy, qué rico, ¿sabor pollito? No, sabor vegano Nah, qué asco, tómatela, Karen Izquierda y derecha, Valentina y Tiago Izquierda y derecha Esto es amasado, nivel uno Lo tienen que enseñar en el jardincito, no lo enseñan Bueno, hola, hoy es mi cumple de dos Y bueno, si me quieren regalar algo Denle like y compartan este video Dale, que me puse corbatita, no sean malos Ay, Karen, qué calor que hace, por Dios Mi raza se creó en los países nórdicos Islandia, Suecia No estoy preparado para Latinoamérica No estoy preparado para Latinoamérica Eh, para Karen, Pilates se está haciendo efecto, eh Mirá que potito, mirá que morido Pará, Michi, pará Correte, Bubi, gordo culón Nunca me dejá dormir la siesta Mirá que soy mitad naranja, me pongo re loquito Vamos, Gladys, que ahí viene el subte So, jubilada, renga y tenés un Michi arriba Si no te dan el asiento, arranco los rajuniazos, eh Ay, qué hacer, Ricardo, no me toques la cabecita Pará, Michi No me gusta que me toques la cabecita Calmate No me toques la cabecita, te dejo, no me toques la cabecita Quique, dale, levantate, Quique Que me tenés que dar el desayuno Levantate, Quique, dale Que si no tengo el desayuno Te voy a tener que comer a vos de desayuno ¿Creés que te como a vos, Quique, dale? No, Marcelo, con un Philips No con eso Marcelo, sacá el desornillador Es con un Philips Ay, haceme caso a mí Que soy Michi electricista hace varios años Dale, Marcelo Y a mí no me vas a acariciar, Rodolfo Acaricíame a mí Siempre decís que soy tu bebé Tu bebé, bueno, acaricíame Saliste, Aguito Acaricíame a mí, Rodolfo Bueno, terminó el video Así que denle like O me coma Esteban la iguana No, no te calentes Esteban era una jodita No te voy a comer Somos panas, Esteban Somos panas, somos panas Che, Karen ¿Se puede quedar a dormir mi amigo Jorge? Saluda a Jorge Hola, señora Karen Es buenito No hace nada Dale, Karen Ahora no puedo, Ernesto Estoy ocupado Che, qué linda que estás Muñequita de jengibre Querés que te lave el cuerpito Con agua y con jabón, eh Dios, Valentín No bajás un muñeco Sos horrible Los Michi del barrio Me decían que vos eras un manco Pero no pensé que tanto Ay, por favor Sos un boten fácil Vale, dale Mandá otra, mandá otra ¿Qué es ese ruido? Es una bolsa Es una bolsa ¡Es una bolsa! Bueno, basta, Karen Basta, salé, salé ¿Qué haces, Sergio? Me tiene que acariciar a mí todavía La vas a espantar, boludo Eh, Sherry Mirá que te como, eh Vení, Sherry Mirá que te como, Sherry No, no, no En una joda, Sherry En una joda, Sherry Karen, dame un abrazo Dame un abracito, Karen Dale, dame un abrazo Sí, al fin me salió la Willy Me salió la Willy, Karen No, 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 no ¿Vos sos mi papá? Eh, no, no, no Me tengo que ir a comer cigarrillos ¿Qué? Me tengo que ir a comer cigarrillos Me tengo que ir a comer cigarrillos Miren, muchacho Estoy enorme Mire cómo me hago esta dominada Nunca podés, Jorge Sí, siempre te termino ayudando No, yo puedo Mirá, mirá Mirá, yo puedo hacer la... No, Karen Yo puedo, dije Yo puedo, Karen Porque no puede Papi, puedo subir Salí, Tiaguito Todo el día pegado a mí Como un chicle Cinco minutos en paz Dejame, viejo Ay, ¿por qué no me cortaron las bonitas? No me toqué la patita No me toqué la patita No me toqué la patita Te dije, Karen Sherry, neto Pasame un cepillo Mirá lo que soy Dios mío Parezco chihuaca Pasame un cepillo Ernesto, dale Che, cortenla Con Vivaldi Toquen algo de Michioven Ludwin, van Michioven Eso es miausica Ay, sí Miausica para mis oídos Uy, boludo Me quedé dormido Me repasé Bueno, que Karen Me venga a buscar a la terminal Ay, Karen Fijate cuando ponga la ropa a lavar Viejo, que estaba yo adentro Ay, nunca más duermo adentro de un suéter Mami, mami, mami Salí, Tiaguito Dejá dormir la siesta Buenas noches, Rubén Eh, Ricardo Ya te vas a dormir Pero es tempranito ¿Qué, no te quedás a ver El nuevo de los bruchimichos? No, me estoy tomando un michuver a la cama Porque estoy detonado Me comí tres latitas de atún No puedo más Mañana me contás cómo estuvo, eh Ay, ya estoy grande Ya estoy grande Ay, mi amor No te calenté Tampoco para tanto Vení, dame un besito Tomatela, Enrique Pedile un besito a la leona esa Del zoológico que anda mirando Tomatela Ay, es una amiga, mi amor No pasa nada Sí, amiga Te voy a dar tu amiga Ay, es la cuarta vez Que nos viten de mariachi Esta semana, Jorge Sí, es que Karen tiene un amor a distancia Con un mexicano, por eso Entonces, Tiaguito Te sentás en las piedritas Y haces tus necesidades Ay, a ver, puedo ver No, Tiaguito Salí, asqueroso Pero quiero ver cómo hacemos No, Tiago El privado, salí A ver, pará Que me pongo los anteojos chiquitos Que no llego a ver Sí, desde acá se ve que ella no te quiere Lo siento, amigo No te quiero Han invocado al Michi Demonio El gato del señor de las tinieblas Y los mataré a todos Michi, a comer Bueno, los mato después de comer el pollito Después del pollito Quique, te saco un choricito Que estoy haciendo algo a la parrilla Con los otros vatos del barrio Después mañana te lo pago Gracias, Quique Ay, qué sueño que tengo Michi, no toques el pollito No, no, solo tengo sueño Y mucho sueño Michi, no, ¿qué te dije? Bueno, si pasaba, pasaba Ay, sacame la camperita, Karen ¿No ves que vengo con peluche incorporado? ¿Qué camperita? Bueno, por lo menos no me puso la capuchita Hija de mil Karen, tus amigas son insoportables Dejen de tocarme, bata ¿Y cuándo se van, Karen? Karen, traeme otro, otro vinito ¿Otro más? ¿Ya tomaste suficiente, Michi? Ya digo cuándo es suficiente Ay, si a mesa, cómo te traen Hola, preciosa ¿Te querés subir a mi Mercedes? Ronronea más que el dueño Shampoo, detergente, mermelada ¿Dónde está el latuncito? Viejo, es de la canasta básica Me lo pones en el fondo ¿Dónde está el latuncito? Repositor Jorge, mirá cómo me sale la vuelta para adelante No vas a poder hacer una vuelta para adelante Si sos un gato Mirá, boludo, mirá Como Sonic, como Sonic Dale, Karen, sacá la foto, dale Ay, más te vale que tengas 100.000 likes con esta foto, eh Ay, una calabaza en la cabeza Me puso como te voy a cagar la almohada Mmm, qué rico Un poquito más, Bobby Aguantame un poquito más que ya termino Un poquito más Qué increíble que está la pelea de Garra de Acero Rodríguez Contra dientes afilado Gutiérrez Ay, por favor, no lo suelta Lo tiene contra el suelo Tres, dos, uno Ganador Garra de Acero Rodríguez El ganador de la velada de los bruchimichis Se lleva el cinturón de atuncito Qué carajo ¿Cómo haces eso, Ricardo? Por Dios, mirá cómo se mueve Me tira hipnotizado, por favor ¿Qué clase de brujería es eso, Ricardo? Eh, Kevin, ¿estás durmiendo? Kevin, che, ¿estás durmiendo, Kevin? Lo estoy practicando para cuando me muera Ay, qué rompehuevos que son, Jorge Karen, las piedritas nuevas que compraste Son malísimas El Michi Trump necesita piedritas importadas Make piedritas great again Pará, no soy un Michi Botón Pará, no soy un Michi Botón Pará Vamos, adelante Súbanse al Michibú Vamos, un pasito para atrás Que entramos todos Dale, viejo Que no tengo todo el día Vamos, adelante Marcelo, tiro Michi Detto en puerta a fondo Y shuteo Vos tirá la Flash, Miau Dale, tiro Michi Detto Flash, Miau Dale, dale, dale Ay, qué pedazo de día que tuve hoy Decir que ya me puso el Michiyama ¿Me lo levantás, Karen? Que después me levanto todo arrugadito Ah, gracias, gracias Vamos a mí, mírame Che, Quique Tendríamos que ponernos cascos Boludo, yo tengo siete vidas Pero vos tenés una sola Después te pasa algo Y quién me compra el latuncito, Quique ¿Te gustaría escuchar a Martina tocar el piano? Lo lamento No vas a poder Porque esto se llama Bruchimichi No, Bruchipiano Lo que sí vas a poder Es darle like y compartir este video Así que dale Vamos, acaricio el Michi Pase gratis Muchas gracias Acaricio el Michi Pase gratis Muy bien Acaricio el Michi Y pase ¡Eh, eh, eh! Acaricio el Michi Apague la... ¡Eh, tiene que pagar, viejo! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me tocó los huevitos? Qué raro Sentí que algo me tocaba los... ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me tocó los huevitos? La bestia, Tiago Sassasa No rompa los huevos, Tiago Sassasa No rompa los huevos No lo pueden parar ¡Ay, ya! ¡Tarribilito, mi alentro! Bien, Karen Te dije que tenía que apostarle todo al rojo ¡Ay, ahora con esta plata podemos comprar un montón de atuncitos! ¿Qué atuncitos? ¡Sushi! ¿Qué sushi? ¡Caviar! Eh, permiso, muchachos Me voy a matar No, Mateo, no rompá los huevos ¡Ay, disculpe! ¡Cuidado, Mateo! ¡No, Mateo! ¡Para, Mateo! ¡Ay, perdón! ¡Para, perdón! ¡Cuidadito! Eh, Roberto ¿Me podés fiar que estoy en situación de pecado? ¡No! Si querés comida de humano, platita de humano ¡Dale, Roberto! ¡Me regalás comida y quedás como el restaurante generoso de los Urchimichis! ¡No! ¡Ay, me dieron ganas de comerte a vos, Roberto! ¡Porque sos un ratonazo! ¡Ratonazo! Listo, Karen Ya estoy preparado para las Michi Olimpiadas Este año en la casa de ratones me llevo la dorada ¡Che, Marcelo! ¡Una consulta! ¡Ah! ¡Ay, que me cago quemando! ¡Avisame que estás comiendo, Marcelo, boludo! ¡Corge! Dejá de agarrar los baches con la bici Que me duele el potito ¡Por favor! ¡Corge! ¡Michis, acá está! No los encontraba ¡Silencio, Karen Que Valentín está durmiendo ¿Sabés lo que le cuesta dormirse a este pibe? Tiene Michisomio A ver cómo está la cremita A ver... ¡Uy, cómo me gusta el caramel miaucato! Por favor No, 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 está buenísimo Ay, Norberto, sacame de acá Que había un ratón en la cañería Y quería atraparlo para hacerte un regalito ¡Sacame, Norberto! ¡No puedo salir! ¿Y comieron rico? Sí, gracias, Michi No, gracias a ustedes por venir al Michi Resto, Jorge Levantale los platos a los muchachos Y dale un cafecito caramel miaucato de cortesía ¡Uy, puedo probar la sopita! No, es mía, Michi Dale, Karen, a ver si está envenenada Dejame probar No, ¿qué envenenada? Salí, Michi Ahora seguimos con la posición de Michi Yoga Atuncito sobre la corriente Eso, Karen Levantame la cadera, la cadera Eso ¡Qué lindo! Fueguito, invierno Y encima estoy con el gatito naranja que amo Sí, Marcela Y encima en casa nos espera Un nuevo capítulo de los bruchimichis Fua Si esto no es el paraíso Yo ya no sé, Marcela Dale a tu cuerpo a Atuncito Michirena Que tu cuerpo para darle a Atuncito y cosa buena Dale a Atuncito a tu cuerpo Michirena ¡Eh, Michirena! Listo, Karen Ya me terminé el heladito Hacemos 20 minutos de digestión Y vamos a la playa Agarrá la sombrilla, la reposera Y poneme protector Que si no se me queman todos los pelitos A ver, Michi, abrí la boca ¿Qué pasa, Karen? Ay, Michi ¿Qué olor a culo que tenés en la boca? ¿Te lavaste los dientes? Tengo mal aliento Porque me la paso capturando animales salvajes y... Uy, tenés razón, Karen Qué olor a culo Pasá un chicle, pasá un chicle Eh, Chun-Li Pasa el salmón Dale, Chun-Li Convido un poquito, che No podés cocinar pescado y no darle a los Michi Chun-Li, dale Comida, pelota, dale ¿Y esta mordida? ¿Quién me mordió el pan? ¿Fuiste vos, Michi? Eh, no, no Esa mordida de perro Está claro que fue el perro Me tengo aquí, charro Tres, dos, uno Dale, 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 dale Que me va a venir para acá, hijo de... Ah, Karen Te tengo un regalito Bajá las escaleras, Rodolfo No te tires Así es más rápido Cuidado Uh, está bien No pasa nada Me quedan seis vidas, boludo Me quedan seis vidas No pasa nada Cámbiame las piedritas Dale, si yo no puedo hacer caca limpia Vos tampoco Dale, Karen, cámbiame las piedritas Otra vez con la novela de la tarde, Karen Poné brekinba Dejate de joder Ya lo vimos ochenta veces Poné brekinba Karen, poné brekinba Ay, por Dios Mi humano duerme como morza Dale, humano, despertate Dale, Michi No habrá la cortina Dejá de joder Que gato rompehuevo ¿Cómo rompehuevo, ah? Rompehuevo Vas a ver cómo te cago el almohadro Ay, pero qué ganas de tirar este vaso Ay, pero si lo tiro se va a romper Y Karen se va a enojar No, pero se ve resistente Ay, aunque dice mad en China Nah, que se va a romper Así que soy un rompehuevo, humano, ¿no? No, 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 pará Así que soy rompehuevo El otro día me lo dijiste Tomá, ahí tenés tu rompehuevo Ahí tenés Y me está quedando bien el nuevo look Miriam Es que Karen el otro día dijo que quería un gato esfinge De esos sin pelo Ahora va a tener su gato esfinge Pará, Karen, pará Justo ahora querés hacer fideos ¿No ves que estoy durmiendo en la siesta? Dios mío, hacete algo en el horno Pedí delibrio Pará, Karen, pará Tóquele la cabeza al gordo para la buena suerte Tóquele la cabeza al gordo No la colita al gato Eh, 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 pará Verónica, 80 veces te dije que el atuncito era para mí No era para vender Agarrá y devolverlo al depósito Por favor, agarrá la pala Verónica, dale Eh, Karen, pasame Pasame el pollito, pasame Dale que se fue el mozo, dale Que no te vean Que no van a querer cobrar los dos cubiertos Pasame Ay, qué rico A ver, dame un poquito, tiaguito Limón pediste, tiaguito De todo lo gusto que hay, pediste limón Ay, pareces tu mamá Que le gusta la menta granizada Qué asco Karen, sacanos una foto Que está la Golden Hour Que estamos refacheros Así la subimos a mi chista, gran dale Pará, Mariano Tocá la nueva canción de Pablo Urucci Todo me chupa un huevo A mí me chuparía un huevo Si no me hubiera cortado la bolita a la veterinaria Tocá, tocá Todo ya me chupa bien un huevo Eh, no, Karen No apague la luz que es temprano Es temprano Es temprano Es temprano Es temprano Agarrá el pescado, Jorge No, ni en pedo Los pescados son jodidos Nah, cómo te va a dar miedo un pescadito Cacho, querés un saquito de té Qué saquito de té No, qué bueno La Play 4 Aguante eso, gira, aguante eso Che, boludo, ¿y estos globos? Son los globos que tenía que llevar el cumpleaños del Benja Uy, boludo, me reolvidé Ahí voy, Benja, ahí voy De atún una latita De atún una latita El Michi soldado necesita El Michi soldado necesita No, cuidado, Tom No, no lo hagas No, maldito Sherry Te odio, te odio Federico, vos le diste like a la foto de mi señora Tranquilo, Marcela Tu señora me dio like primero en Michi Instagram Si es alta gata, tu señora Lo sabe todo el Michi vecindario ¿Qué? Tranquilo, muchachos No nos desconozcamos No nos desconozcamos No, Karen, por favor, otro TikTok No, no quiero hacer otro TikTok Estoy tranquilo, Karen, otro TikTok No Ay, Dios Bueno, espero que esto tenga un millón de likes O te cago en la almohada, eh No te enojés conmigo, Karen Pensé que éramos amigos con la abeja Me recagó Pensé que éramos amigos Karen, ayúdame Me persigue Sonic y me van a guiar Me persigue Sonic y me van a guiar Uno para todos y todos para uno, Michi Sí, sí, todos para uno y uno para... Tómatela, boludo Jorge, pasame un nubet Pasame un nubet, Jorge, dale Si tenés como siete, ocho, dale Y el pollito, el muta, el pollito Dame un nubet, Jorge Dame un nubet Diez dólares la foto con el Michi Naranja Vamos, diez dólares la foto con el Michi Naranja Lleve su fotito con el Michi Naranja Eh, sin tocar, sin tocar Señores pasajeros, les informamos que estamos saliendo de la estación Arañazos Para entrar en la estación Piedritas Húmedas Muchas gracias por viajar con Michi Bias No te la vas a comer toda, Rodolfo, dame un poquito No te la vas a comer toda, Rodolfo, gordo, angurriendo ¿Cerré la llave de gas cuando me fui? No, sí, la cerré, la cerré ¿La cerré? Uy, pero la... Hola, Nemo ¿Cómo anda, Dori? ¿Qué hacemos, Jarrita? ¿Cómo anda la banda? Somos rivales, no enemigos ¿Pero qué es esto, Karen? Poneme la gruchimichi ¿Qué es esto, dibujito? ¿Te pensás que tengo cinco años? ¡Poneme la gruchimichi, Karen!